¡Hola chicas! ¿Qué tal? Bienvenidas de nuevo al canal. Bueno, hoy os traigo un vídeo de cómo me aplico yo las bases de maquillaje. Este vídeo lo voy a hacer aprovechando de que puedo grabar con la luz del sol y ya me veis con el careto ahí un poco sin maquillaje y sin nada, la cara limpia, sin ningún resto de maquillaje ni de corrector. Como podéis apreciar, siempre os lo he dicho en algunos vídeos, tengo un montón de manchitas y un montón de, bueno, de imperfecciones así, de rojeces y manchitas. Y nada, este vídeo lo voy a grabar para cuando haga futuros looks, tengo pensado a ver si encuentro ya el sitio más idóneo, pues que tengáis como base la aplicación del maquillaje. Ya en los vídeos de looks haré simplemente los looks y nada, os comentaré, pues la base de maquillaje la llevo ya aplicada. Pues en este vídeo es para eso, para deciros cómo me aplico yo la base de maquillaje dependiendo de su textura y de su forma. Bueno, en primer lugar, normalmente yo por el día, siempre lo he dicho, no suelo maquillarme con maquillaje, maquillaje. Yo la base de maquillaje, lo que es el maquillaje, lo suelo utilizar nada más que cuando me hago luz muy elaborada o cuando me maquillo por la noche. Pero lo que es por el día y en verano menos todavía, suelo utilizar, por ejemplo, ahora en invierno, este tipo de cremas, de cremas con color, con factor de protección. En este caso estoy utilizando la BB Cream de Garnet, que ya os hablé de ella. Utilizo ya como crema hidratante y aparte ya me cubre las necesidades de unificar un poquito el tono de mi piel. Y cuando ya voy a estar muy expuesta al sol o ya es verano, que a partir de marzo, sobre todo abril, cuando ya empieza el sol a estar más fuerte, a tener más fuerza, pues aplico una base de crema solar con color. En este caso es la de Aven, que me la recomendó el dermatólogo, con factor 50. Y bueno, esta es una crema que tiene color. Pues esto es lo que yo utilizo normalmente por el día, a no ser de que tenga algún tipo de evento o algo de eso, como por ejemplo alguna boda, comunión o otro evento que sí que necesito, requiera maquillaje, pues aplico mi base fluida. Y en este caso suelo utilizar una con factor de protección y aquí pues esta que es de más factor de Sperin, pues es la que tengo ahora. Tiene factor 10, que es muy poquito, pero antes de aplicármela intento aplicarme una crema solar sin color para poder tener esa protección. Y bueno, ya más o menos he explicado la rutina que tengo yo para lo que es las bases de maquillaje y cómo las utilizo. Ahora voy a hablar de más o menos cómo me las aplico. En primer lugar, estas bases de maquillaje, lo que son en crema, yo las suelo aplicar con los dedos. ¿Por qué? Porque como son de textura de crema hidratante, yo es como si fuera una crema hidratante, con la particularidad de que tiene color. Entonces, yo la aplico con los dedos como si fuera mi crema hidratante, teniendo mucho cuidado e incidiendo en todo lo que es la piel para que no queden rogales sin maquillar. Pero me gusta hacerlo porque de esta manera fundo con los dedos y con la temperatura y con un suave masaje todo el producto. Ayudando que la piel me absorba bien la crema hidratante para hidratar, para agarrar redundancia y ya pues de camino a aplicarme y unificarme y difuminarme el tono. Os voy a hacer una prueba como lo haría yo. Voy a ponerme una diadema para recoger el flequillo. Y entonces, me aplicaría crema en los dedos. Las cremas estas con colores hidratantes tienen este problema, que la primera gotita que sale es así reseca. Esa gotita la vamos... A ver, que irá por un clínez. La vamos a retirar. Y ahora pues ya empezamos a masajear como si fuera nuestra crema hidratante. Estos productos son muy, muy pastosos. Así que requiere de mucha paciencia. Teniendo mucho cuidado con los bordes de la cara. Vamos a empezar. Pues así es más o menos como vendría a quedar nuestra base Como podéis apreciar, las cremas Estas así de tipo BB Cream de Garnier Pues no es que sea muy cubriente Pero bueno, ya más o menos va manteniendo un poco Unificando un poco, quiero decir, el tono de la piel Hay que dejarlas un poquito que se sienten Porque normalmente recién aplicadas no notamos nada extraordinario Pero conforme se va sentando y adquiriendo un poco el tono Pues se va notando un poco más de buen aspecto en la piel Y mientras tanto, os voy a hablar de cómo yo me aplicaría una base fluida En este caso, por ejemplo, esta base fluida Yo la suelo aplicar con tres brochas distintas Normalmente siempre la aplico con una mofeta Que son estas brochas así Que son de dos colores, negra y con la puntita blanca Que son muy abiertas Son muy suaves, muy ligeras Y me gusta aplicarlas para cuando quiero un look natural Es decir, quiero un look que no se note demasiado maquillado Pero que sí se note que la piel está mucho más unificada Entonces, para looks naturales yo utilizo ¿Cómo lo hago? Pues aplicaría un poco en el arreso de la mano Cogería producto Y a modo de circulitos Iría aplicando desde dentro hacia afuera Es decir, desde aquí dentro hacia afuera De esta manera Siempre el maquillaje hay que aplicarlo Desde lo más céntrico de la cara Hacia afuera Hacia los extremos Y teniendo mucho cuidado con la raíz del cabello Cuando nos acercamos aquí a la oreja Y por el filo de la cara Para que no haya contraste con el cuello Hay que tener que difuminarlo muy bien por esta zona Para que no se vea un corte Ni un efecto máscara demasiado descarado Otra brocha que yo aplico El maquillaje fluido Es con la plana Esta es la típica brocha de maquillaje Esta brocha yo la utilizo sobre todo Para cuando quiero maquillaje muy muy marcado Es decir, quiero una cara totalmente perfecta Sin ninguna imperfección Que me cubra muchísimo el maquillaje Esta brocha como yo lo haría Sería aplicando igualmente En el anverso de la mano Cogiendo producto E iría aplicando desde dentro hacia afuera A modo de arrastrar Este tipo de brochas Lo bueno que tiene Es que ayudan al maquillaje A cubrir mucho más nuestra piel Y dar una cobertura óptima al maquillaje Pero por el contrario Y luego también Bueno, otro beneficio sería Que puede llegar a zonas Mucho más Con más dificultad Que les costaría Más dificultad la mofeta Por ejemplo Por aquí por las letras de la nariz Un poco por el contorno de los ojos Es decir Que llegaría a zonas más pequeñitas Donde tendría pues eso Más dificultad la mofeta Pero por contrario Este tipo de brochas Tiene un inconveniente Y es que se tarda mucho tiempo En aplicar Claro Al tener Al querer más precisión Y más perfeccionamiento En aplicarnos la base Pues por lo contrario Lo que tenemos Es que tardamos un poco más tiempo Luego Hay que tener mucho cuidado Con el tipo de brocha Que utilizamos Que muchas de estas brochas De tipo plana Nos pueden provocar rayitas Y bueno Se puede notar Lo que es El brochazo Así que fijaros mucho en eso Pero que yo la recomiendo Para eso Para maquillajes muy 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 perfectos Para ir vamos Sin ningún tipo De nada Ni de manchita Ni de nada Y lo mismo Desde dentro Hacia afuera Arrastrando Y otra brocha Que también se puede utilizar El maquillaje fluido Es este tipo de brocha De polvos Con corte plano Tipo F80 de Sigma Ahora se ha puesto Muy de moda Este tipo de brocha Yo esta es de De Zoeva No es de Sigma Pero es muy muy parecida Son estilo mofeta Solo que es Plana totalmente Y como veis Es muy tupida Aquí veis la mofeta Que está más abierta Y estas son mucho más tupidas Y muy suaves Este estilo Yo era muy reacia A utilizar esta brocha Yo veía que a las chicas Les encantaba Pero a mi Por Youtube Era el boom Pero a mi Este tipo de brocha No sé No le encontraba el truco Hasta que ya Más o menos Se lo he encontrado Y la verdad es que Tiene los beneficios De esta Y de esta Es decir Con esta brocha Podemos aplicar El maquillaje De la misma forma Que la mofeta A circulitos Desde dentro Hacia afuera Siempre Y Es lo bueno Que tiene que ser Tan tupida Pues nos hace Que el maquillaje Se quede mucho Más uniforme Que con la mofeta Con esta Seguiría utilizándola Para look Más natural Sin que esté El maquillaje Demasiado Marcado Y con esta Para look Con el maquillaje Muy más No quiero repetirme Que es que Me repito un montón Más marcado Más fijo Pero con la rapidez De la mofeta Es decir Que si tenemos prisa Y queremos maquillarnos Y que no nos quede Que nos quede La base Totalmente uniforme Y que nos tape todo Pues nada Aplicamos nuestra base En el verso de la mano Cogemos productos Y Nos maquillamos Luego también Tenemos que tener en cuenta Que este tipo de brocha No llega a todos los sitios Pero bueno Sería como Aplicarle igual que la mofeta Pero con la efectividad Y La forma de cubrir Maquillaje La plana Y bueno Os voy a hacer Un pequeño Ejemplo De como Me aplicaría yo Con la mofeta O en este caso Con la de Corte plano El maquillaje Para que veáis Más o menos Como lo haría Cogería Aplicaría el maquillaje Así Cogería la mofeta O en este caso La de corte plano Hoy la voy a utilizar La mofeta Me daría unos pequeños Toquecitos Así Y Empezaría A aplicarme Por toda la piel Del rostro Y así es Más o menos Como nos quedaría La base Después de haberla aplicado Con la mofeta Ahora voy a dar Porque como he dicho Antes Con la mofeta Y en algunos sitios Donde no aplicamos Bien el maquillaje Me voy a dar Un retoquillo Con la plana Y así ya veis Más o menos Como también Utilizaría la plana Pues lo mismo Cogemos Producto Del anverso De la mano Y vamos aplicándonos Por la zona Por ejemplo En este caso La nariz Con mucho cuidadito Y intentando Difuminar bien Que no nos quede El maquillaje rayado Así Lo que estoy haciendo Es Pues Los sitios Donde no me ha cubierto Demasiado La base Pues terminar De cubrir Para que No se me reflejen Pues las Manchillas Y las rojeces Que yo tengo No se si se puede apreciar En cámara Pues como iba diciendo Ahora voy a hablaros De otro tipo De texturas De base de maquillaje Y como las aplicaría yo En este caso Os voy a hablar De las bases de maquillaje En polvo compacto Yo por ejemplo Tengo para enseñaros Esta Que es una base De maquillaje Que tengo para el verano Es de Débora Y bueno Es así En compacto Este Este tipo De base de maquillaje Yo suelo utilizar Las más en verano Porque no son tan Tan grasientas Ni son tan incómodas Como las fluidas Lo que pasa Que para las personas Que tenemos Muchas manchas Y perfil Sobre todo en verano Que se marcan más Son poco cubrientes Entonces bueno Pues las suelo utilizar Más Con una crema color O base de maquillaje Y encima Aplicarme Esta base de maquillaje A modo de Matificador Y de que No me salgan brillos Este tipo de base De maquillaje Yo la suelo utilizar O bien Con las esponjitas Que llevo A modo de aplicar Y a toquecitos O también Con estilo de brocha Así como esta Como la De corte plano Aplicamos así Y en vez de arrastrar Para no llevarnos Para delante El producto Que tengamos debajo Pues a toques Así hacemos Que cubran un poquito más Y que no arrastren El producto Que tenemos debajo Si ya no hemos aplicado Otra base de maquillaje O una crema hidratante Lo tocamos a toquecitos Y no me voy a aplicar Porque esta es mucho más oscura De mi todo de piel Y no quiero ir Con la cara negra Ahora que no No pega Y así sería Como yo utilizaría Este tipo De base de maquillaje En polvo Y por último Os quería hablar Un poquito De otro formato En base de maquillaje Que sería Mousse Bueno pues aquí tengo una Os le enseño como ejemplo Es una prueba Que me dieron De pinado Yo he medirado Mucho tiempo Utilizando este Formato de base de maquillaje Lo que pasa Que ahora me ha dado Un poco más Por la fluida Y bueno A modo de ejemplo Voy a utilizar esta Que como veis Pues vienen así En un tarrito Y vienen en un formato Que esta está Un poco disuelta Esta ya para tirarla Son muy suaves Parecen como polvo Pero luego se quedan Muy Unificadas Tienen la misma Forma de cubrir O sea cubren bastante bien Pero tienen la misma sensación De confort Que las de polvo Entonces para el verano Y todo eso Creo que también son Una buena opción Pues cuando yo Utilizaba este tipo De base de maquillaje Lo utilizaba Con una esponjita De estas Que las podéis encontrar Pues en cualquier supermercado Yo lo que hacía Era humedecerlas Un poquito Con agua de avena Y entonces Cogía así producto Y me arrastraba De aquí Para afuera Siempre Cualquier estilo De maquillaje O con brocha O con lo que sea Maquillar desde centro Para adentro Para afuera Y pues el mismo procedimiento Iba aplicando Primera golpecitos Para ir Asentando el producto Y luego difuminando Un poquito Arrastrando con cuidado Y la verdad Que este para mi Era el mejor modo Porque con brocha Yo no No me iba bien La verdad Muy pocas veces La utiliza con brocha Pero es que no No le sacaba partido Y al principio La utilizaba con los dedos Y se quedaba un poco Arrolada Al final tenía que utilizar Una esponja Para difuminarla Así que ya Desde el principio Lo humedecía un poco Para que se asentara Mejor el producto Cogía Aplicaba Y nada Arrastrar Y ya está Y bueno chicas Pues estos son Pues más o menos Como yo Hecho O preparo la piel Lo que es la base De maquillaje Que es el paso Quizás el primer paso Para un look Y a raíz de ahí Pues lo dicho Que conforme vaya Haciendo looks Pues que más o menos La piel Ya la llevaré preparada Y este es el procedimiento Que hago Ya me lo he ahorrado En futuros vídeos Y nada Que espero Que os sirva De algo Que si alguna Tiene algún método Que esté bastante bien Para también Aplicar la base De maquillaje Pues compartirlo Aquí con Nosotras Y nada más Un besito Y nos vemos En próximos vídeos Chao Y nos vemos Gracias por ver el video